¿Estás listo? Comienzan diciéndonos que en Star Citizen tenemos gran variedad de naves de combate, pero pocas destinadas a ser biplaza y que puedan dar apoyo de escolta ofreciendo un poderío de fuego considerable. Si bien RSI tiene un enfoque más civil o utilitario, también poseen naves como la Bengal, nave emblema de la Marina de la UE o la Polaris, y a ese rol militar se suma la Scorpio. Para su diseño hicieron muchos modelos hasta que llegaron al ideal en forma de X, casi podría decirse una nueva generación de naves RSI. Se la mostraron a Chris Roberts y este dio el ok. Se sabe que Chris Roberts es muy meticuloso con la constructora que lleva su nombre. Como ya te contamos en el video anterior, la Scorpio es una nave para dos tripulantes, piloto y copiloto. Ambos pueden ingresar a la nave por la parte delantera. El copiloto tendrá la posibilidad de acceder a la torreta remota. Esta torreta tiene la particularidad de estar montada sobre reeles, pudiendo cambiar en dos funciones, defensiva u ofensiva. Si estarías atacando, la torreta iría en la parte superior delantera, y si estarías huyendo, podrías moverla a la parte inferior trasera. Cuando se encuentre en la parte inferior, la vista para el jugador seguirá normal, o sea, no se volteará como si lo hará la torreta. El piloto tendrá acceso a cuatro armas de tamaño 2 o simbalizadas, pudiendo llevarlas a tamaño 3. A pesar de las modificaciones que pueden apreciarse a simple vista cuando se compara con otras naves de RSI, nos dicen que la Scorpio sigue manteniendo el ADN de la constructora en ciertos aspectos. La Scorpio será necesaria para proteger a diferentes flotas, y ese fue el objetivo de su construcción. Desde SIG siempre intentan que las diferentes naves sean ocupadas por más de un jugador. Esto último es para debatir largo y tendido, pero quedará para otro video. En el sprint semanal nos muestran el hospital llamado Brengur de New Babash. Estuvieron trabajando en él durante el último trimestre, y ya se encuentra en la etapa de arte final. Han agregado diferentes objetos, tales como cartelería, camillas y muchas cosas más. Se encuentra muy avanzado. En otro orden de cosas, están explorando nuevos ambientes con algunos avances técnicos que han realizado. Nos muestran unos cañones que verdaderamente se ven muy bien, y nos dicen que no es un planeta real, sino uno de los tantos sitios que tienen generados para realizar prácticas y mejorar dichos ambientes. Esto también podría ayudar a mejorar los mapas de altura. Nos muestran diversos tipos de flora, que serán parte de las granjas, que integrarán las colonias. Están trabajando con diferentes modelos realizados, con los cuales el jugador podrá no solo trabajar, sino también cosecharlos. Luego nos mostraron los módulos coloniales y cuán avanzados se encuentran. Según nos dicen, esto está situado sobre un planeta real, o sea, no utilizado para prácticas como los anteriores, por lo que vemos que se encuentra muy completo. Podría ser un lugar en Pyro, o vaya a saber qué otros sistemas estarán trabajando. Por último, el equipo de efectos especiales culminó su trabajo con Horizon, ciudad de Crusader. Nos muestran cómo quedaron las partículas que se ven por la noche, la iluminación, y aseguran que la experiencia allí, cuando la visitemos en el parche 3.14, será realmente muy buena. Bueno, hasta acá el video del día de hoy, espero que les haya gustado, les haya servido este resumen que hicimos del Insight, y de ser así, ya saben que pueden dejarnos ese like para valorar nuestro contenido, también pueden compartir el mismo, y además suscribirse si no están suscriptos, siempre van a ser bienvenidos en el canal. Recuerden que pueden seguirnos en otras redes sociales, que van a encontrar acá abajo en la descripción del video, y ahora sí, nos vamos, como siempre, deseándoles a todos y todas una muy buena y gran vida, y ya saben, ciudadanos, ciudadanas, comandantes, si salen al verso, además de legales, vuelen seguros. Adiós.